El domingo 11 de marzo, el lienzo Charro Pócar de Haces presenta La charreada de lujo, desde las 2 de la tarde, y simplemente, los mejores equipos Charro Charros Pócar de Haces, Reales de Idaho, Charros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y Caballeros de Jerez Además, exhibición de floreo Charro Infantil, y amenizando el evento La participación de los chicos de la banda Y como invitada especial, contaremos con la presencia de Andrea, candidata reina de la Feria de Primavera Jerez 2012 Habrá rifas, regalos, y muchas sorpresas más Recuérdalo, domingo 11 de marzo, desde las 2 de la tarde, no te puedes perder esta super charreada En el lienzo Charro Pócar de Haces La asociación de charros Pócar de Haces de Jerez ¡Te invita!